Estamos con Azucena Gómez que nos va a contar cómo está ahora el Rotary Club. Primero queríamos preguntarle cómo culminó el año 2018 para ellos. Bueno, buenas tardes. Encantada de poder estar con ustedes, de poder responder las preguntas. Espero estar capacitada para responderlas, que ustedes estén interesados en saber. Con respecto a la terminación del año, yo diría que fue brillante para nosotros. Fue un año muy bueno porque hay un espíritu de trabajo común e indudablemente cuando todo el mundo tira para el mismo lado, se termina anotando en las instituciones. Una cosa que fue para nosotros muy importante, para ellos creo que también, que fue importante para el distrito en general, fue la creación del Club Satélite de Salto y Neindar. La aparición, digamos, o la constitución de este club significó que nosotros crecimos de golpe en membresía, como se llama, es decir, en cantidad de socios, con 14 socios de golpe. Cuando es muy difícil, 14 socios en un año de gestión no se llevan a cabo. Cuanto más, habrá dos, tres, a veces ninguno. Así que que nos aparezcan 14 socios de golpe fue una cosa muy linda. Incluso la ceremonia de la instalación del club fue hermosa. O sea, vinieron autoridades del distrito, vino Celia Cruz de Giai y Luis Giai, que él fue presidente de Rotary Internacional, que son vecinos de Arrecife y, bueno, socios del Club de Arrecife, ¿no? Entre las personalidades destacadas vino el gobernador, vino mucha gente. Y la gente de Inés Indar realmente merece todo el apoyo nuestro, que desde ya lo tienen, descontado, porque es un grupo muy entusiasta que tienen ganas de hacer, de trabajar, y que me parece que les está yendo de maravilla. Así que con eso finalizamos el año. Me parece que, porque fue en los primeros días de diciembre, creo que se hizo, no recuerdo ahora la fecha, se hizo esta celebración, este acontecimiento de ponerlos en funcionamiento, ¿no? Así que eso fue maravilloso. Después, sintéticamente te puedo decir que a través de una subvención distrital, la subvención distrital es la que da la Fundación Rotaria, habría tanto para hablar de Rotaria y para que se entendiera. A través de la Fundación Rotaria, donde todos los rotarios hacemos nuestro aporte anual, sí o sí, medio como que es obligatorio eso, y donde, por otra parte, uno hace algún evento para reunir dinero, porque a través de la Fundación tenés la campaña de la polio, que está llegando a su fin, gracias a Dios, con... Es decir, todavía hay uno o dos casos de polio en el mundo, y tienen que pasar tres años sin que haya ningún caso para que la consideren erradicada a la polio. Y bueno, vos ni sabrás qué es la polio, pero los que somos grandes sabemos lo que es la polio, gracias a Dios, en nuestro país hace muchos años que está erradicada. Pero bueno, estos países donde están en guerra, donde hay tanta pobreza, y donde a veces es hasta difícil llegar, todavía están en plena lucha para erradicar la polio.